Al entrar al sitio de ventas online, Matías Profeta confirmó su pálpito. Alguien estaba haciendo negocio con los antiguos vagones belgas. Con un grupo de aficionados, a partir que se cerró la línea y sabiendo que podía suceder, empezamos a monitorear los sitios de ventas online. Y hasta que al cuarto día apareció la manija de manejo, que es lo que ha saltado a los medios. Lo primero que encontró el joven defensor del patrimonio ferroviario fue el comando de manejo de una de las formaciones del subteá. La subasta arrancaba en los 2.000 pesos. El elemento es único, por coche hay dos, tiene una antigüedad de casi 100 años, es irreemplazable. Se puede colocar en una unidad uno nuevo, pero no es el elemento histórico. Durante la semana también aparecieron en venta por internet radiadores de calefacción que serían parte del mobiliario del Teatro Colón.